Buenas a todos, bienvenidos al canal Ideatronic, hoy aprenderemos a hacer una máscara de componentes casera para nuestros circuitos, pasaremos de tener algo muy básico y sencillo como esto a algo que se vea mucho más profesional, comencemos En esta ocasión voy a utilizar esta baquelita universal o placa perforada como ustedes la llamen para mostrarles como yo hago mi máscara de componentes casera, es muy sencillo simplemente son tres pasos y ustedes también lo pueden hacer en un circuito impreso en un PCB, entonces empecemos con los pasos El primer paso es muy sencillo, vamos a empezar a hacer el diseño de nuestro circuito en una hoja de papel, empezando por la medida, luego ponemos los componentes como nosotros queramos y finalmente hacemos las conexiones, esto es muy importante para que ya cuando tengamos los componentes soldados pues ya sepamos por donde van los caminos y no nos matemos la cabeza, entonces es muy sencillo, el primer paso es hacer el diseño de nuestro circuito en una hoja de papel El segundo paso es el mismo que el primero pero lo vamos a hacer en un programa de diseño de circuitos, en mi caso estoy utilizando PCBWizard, vamos a ir a la pestaña de Seal Screen que es máscara de componentes y vamos a hacer la medida todo exactamente como lo hicimos en el papel poniendo la máscara de componentes de cada componente obviamente y nos va a quedar algo así, ahí ya pueden poner, modificar el R1 que lo pueden mover para un lado, que el valor de la resistencia hacia el otro, si quieren poner un texto lo pueden poner y luego de eso simplemente sería imprimirlo listo y el tercer paso y último ya tenemos la impresión de nuestra máscara de componentes ha quedado de esta manera vamos a coger la baquelita, la vamos a adecuar a la misma medida de nuestra máscara de componentes y con colbón en barra muy importante, colbón en barra la vamos a pegar en esta parte entonces vamos a pasar a hacer este proceso un saludo y Listo y finalmente así ha quedado nuestra máscara de componentes casera me ha gustado muchísimo el resultado. Ahora el siguiente paso guiándonos por esta máscara de componentes que acabamos de hacer vamos a ponerlos y luego a soldar. Listo finalmente terminado nuestra máscara de componentes casera a mí me ha gustado muchísimo el resultado este es cuando estemos haciendo el montaje se nos va a facilitar mucho porque ya tenemos todos los componentes ya sabemos en dónde los tenemos que poner además de darle un aspecto mucho más profesional por aquí tenemos las soldaduras las conexiones iba a empezar a hacer las conexiones pero se me acaba de ocurrir algo mejor lo voy a subir a mi instagram entonces aquí les voy a dejar mi instagram para que vayan y miren el resultado de si realmente el circuito funcionó para los que todavía no se han fijado o no se han dado cuenta esto es un detector de tacto entonces acá lo vamos a conectar y cuando toquemos acá el alambre se nos va a encender el led entonces si quieren ver el resultado final vayan a mi instagram y aprovechan y me siguen para que estén muy pendiente de qué día subo los vídeos y de qué se tratan los nuevos vídeos entonces los espero por allá para que miren el resultado y nos vemos en un próximo vídeo